El vehículo con el que impacta la señorita estaba estacionado al sentido opuesto de la circulación con parte del vehículo en la acera y parte del vehículo en el carril y eso ayudó a que se diera el percance en este lugar. La persona que venía conduciendo bajo los efectos de bebidas tiene una lesión leve en la frente pero por el estado que anda vino con manos de salvamento pero se negó a realizarse o que le hicieran algo en la herida allí. Las autoridades manifestaron que en la zona son frecuentes los accidentes, sobre todo en horas de la madrugada.